Polonia y Hungría mantienen su desafío a la UE con el veto a los presupuestos comunitarios. En Budapest, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y su homólogo húngaro, Víktor Orbán, mantienen el pulso con Bruselas, aunque proponen posibles vías de salida. Morawiecki insiste en que el mecanismo de vincular el cumplimiento del Estado de Derecho con los fondos europeos podría conducir a la desintegración de la UE. Ese no es el camino. Ese mecanismo conduce a la desintegración y a la ruptura de la UE. Queremos evitarlo, por lo que debemos rechazar esa lógica, dijo. Este bloqueo ha generado una nueva crisis en la Unión. No es posible vincular el debate sobre el Estado de Derecho con la urgente cuestión económica de la gestión de la pandemia. Es irresponsable, porque ahora se necesita tomar decisiones económicas urgentes ligadas a esta crisis, declaró Orbán. La UE reclama a Hungría y Polonia que levanten el veto que paraliza la aprobación del Fondo de Recuperación por la pandemia que tanto necesita la economía europea.